En mi programa de YouTube, que es de 10 a 11 de la media, todos los días, la actriz Gloria Izaguirre recordó con una noche en Acapulco que prometía ser de ir a la bahía de Santa Lucía, pasarla bien y demás. Alejandra Guzmán pasó por ella porque era su cumpleaños y estuvo a punto de convertirse en una noche de asesinar. Trágica. Fue durante el programa de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante donde Gloria Izaguirre reveló una desafortunada anécdota que tuvo con Alejandra Guzmán. La actriz relató lo que sucedió hace varios años en Acapulco. Y este cumpleaños de Alejandra y que pasa por nosotros. Y entonces ya pasó por nosotros, padrísima, emoción, ahí nos vamos al paladio, la mesa, y si empezó al rato, no, que no platiquen, porque íbamos, ellas dos, Alejandra y Angie, y Anabela, mi mejor amiga, y yo. Y este, pues ya ves el ruido de los lugares y así, que te tienes que acercar a cotorrear. Este, que no platiquen entre Anabela y yo, que no platicáramos, que porque, por orden de Alejandra. O sea, una cosa de control, luego, que se vengan a bailar, que se sienten, o sea, teníamos indicación para cuando bailar, cuando, obviamente nosotros hacíamos como que no oíamos mucho las indicaciones, en la misma mesa, había pasado por nosotros. Tras los efectos del alcohol, la reina de corazones comenzó a tener un comportamiento extraño. Al rato ya estaba con los meses, se trepó a cantar en el paladio, que, pues, una o dos rolas como que, como que estaban bien, pero la gente, pues, tú sabes, la gente que la quería ver ya había ido al show a verla, porque en el paladio había gente que había ido al show. Si es gente de dinero, que son otra onda de público, ¿no? Que si iban a bailar, no era para oírla. Y la tuvieron que bajar como de, porque empezaron a chiflar, de que empezó a cantar de más. O sea, empezó a desvariar el asunto. Cuando la otra ya había roto la botella de champaña, y con los picos, Anabella, mi amiga, se le fue. Quería, lo había matado. Claro. O aquí, o aquí, o el ojo. Y fue muy desagradable, y no se me hace justo. Opinó sobre las declaraciones que Frida Sofía realizó a esta emisión, que fue tocada desde los cinco años de edad por su abuelo, Enrique Guzmán. Algo de madurez y responsabilidad es apechugar y aceptar los factos. El rasgo de narcisismo, nunca van a tener la culpa. Nunca. Y nunca van a aceptar nada. Y se creen que están muy bien, y nunca se revisa nada. Yo los mandaría a los tres, que se vayan a hacer el neurometrics, y a ver qué sale, porque eso es una gracia de cómo eres exactamente. Y claro que los daños de estos niños, no sé si qué. Y ya luego voy a ver si luego contactar a Frida, que puede tener el complex postraumatic stress disorder, que es una cosa fuertísima. Yo le tengo que creer a las víctimas. Esa es mi obligación por una vida. Voy, le creo a las víctimas, porque no creo que nadie gane con inventar una cosa. Si le creo a las víctimas, voy, investigo. Y ya que investigo, sí veo algo, que de plano dices, este está mintido por algo. Pero yo de entrada tengo obligación por humanidad de creerle a la persona que cuando se está abriendo y está contando algo, porque las hijas de mujeres narcisistas nunca se nos escuchó la voz, siempre se nos cayó, siempre se nos manipuló, siempre. Entonces, lo que queremos es que se nos escuche. Imagínate nada más. Regáleme un minuto de su tiempo. Palladium de Acapulco. Viendo toda la bahía. Alejandra estaba con el... Dice Gloria con el dueño. Le mandaban botellas de champán. Entonces, se sube a cantar. Entonces, la gente va a bailar, ¿no? Va a ver a Alejandra Guzmán. Había dado a Alejandra un show antes, ahí en algún lugar. Entonces, empieza a cantar a Alejandra. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis canciones. Y ya... Ya, bájenla, bájenla. Entonces, la bajan. Y Alejandra, pues ya con varias copas de champán, se empieza a encender, se empieza a calentar. Glorizan y redicen. Agarra una de las botellas de champán. ¡Pum! La rompe, no sé si contra el piso, la pista o algo así. Entonces, se queda con la boca de la botella en la mano. Entonces, al romperse el cuerpo de la botella, quedan los picos de vidrio. Entonces, empieza a tirarles a la cara, a la yugular, a la amiga y a ella. Y la tuvieron que detener. Yo creo que la gente de seguridad. Entonces, en ese momento, dice Gloria y su amiga, ¡vámonos! Y entonces, empieza a los cuatro. Tienen que pagar las botellas de champán. ¡Y las hemos probado! O sea, que las pidió que las paguen, ¿no? Oye, pero qué fuerte. Este rasgo coincide con lo que se había dicho hace más de un año, del novio empresario que tenía Alejandra, supuestamente. Ah, claro, el testimonio del paparazzi Hansen Sárate y tu amigo también en Miami, lo que te vino a contar, ¿no? Sí, Jorge Reynoso. Jorge Reynoso. Y también lo que Kenny y los eléctricos, que se quita el zapato y con la aguja de... El tacón de la aguja. De tacón así, de... De tacón de aguja. De fierro. Le pega a Pablo Moctezuma y le abre la cabeza. Que esto ha sido siempre bajo el influjo del alcohol, la influencia del alcohol o de las drogas. De alguna sustancia. Ahora, ella asegura que ya está limpia, entonces ya está más lúcida. Qué bueno, qué bueno. Por lo que ella puede decir. Entonces, me imagino que podrá controlar eso. Y sí, como dice esta Gloria Izaguirre, es importante siempre tomar terapia, el aceptar y reconocer los errores para trabajarlos y ahondar en ellos, ¿no? Y testimonios más se van sumando. Increíbles esto. Solo en las películas de la historia. Está muy fuerte. Y Gloria dice la verdad, seguramente, no tendría por qué inventarse algo tan fuerte. Y también ya saben la historia de los señores lancheros, que Alejandra se va con uno de ellos y deja a la niña con otros lancheros. Muy fuerte.